Considera diputada local que con el cambio de lugar de la oficina de la Comisión Estatal para el Desarrollo de la Etnia Maya en Felipe Carrillo Puerto, donde se gestionaban los apoyos para los habitantes de las comunidades mayas, se han violado sus derechos, pues ahora se dificultará que estos pobladores se beneficien de dichos apoyos. Tuvimos aquí una discusión los diputados en la que una de las instituciones que ayudan a gestionar apoyos para la cultura maya precisamente fue quitada de la ciudad de Carrillo Puerto y traída aquí a la ciudad de Chetumal, y obviamente este también es un caso específico en donde se está quitando un apoyo para la cultura maya no tomándolo en cuenta y pisoteando sobre todo sus derechos. Culpó al diputado Juan Manuel Parra López de haber ocasionado ese traslado, pues a pesar de que los legisladores de los partidos opositores se opusieron, se aprobó esta iniciativa al ser miembro del partido de mayoría, sin pensar en las afectaciones a los habitantes mayas. Fue una propuesta de un compañero diputado del municipio de José María Morelos, que él hizo la propuesta y apoyada por la mayoría de los diputados del Congreso. Sabemos que obviamente aquí las decisiones se toman por mayoría y de esta manera fue aprobada. Afirmó que estas decisiones siempre son aprobadas por mayoría apriista en el Congreso del Estado. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.